Aquí comienza la columna vertebral de la UDE, el espacio de la Universidad de la Empresa, todos los miércoles en estado de situación de Radio Oriental 770 AM, con la conducción de Neri Pinato, la columna vertebral de la UDE, entrevistas y noticias, la actualidad de nuestra universidad, Universidad de la Empresa, tu carrera, tu futuro. Estamos en comunicación con el licenciado Gonzalo Díaz, director de la licenciatura en Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias Empresariales, como siempre en el espacio de cada miércoles de la Universidad de la Empresa, creo yo tan necesario e importante para tantos padres y gurises que están buscando su destino en nuestro país y también fuera del país porque la preparación es prácticamente universal. Un gusto tenerte acá en estado de situación, Gonzalo, buen día. Un gusto, buen día para ti y tu audiencia, Neri. Bien, yo le había pedido a Andrea, la chica de la Secretaría de la UDE, que quería hablar con algún profesional de la universidad por el tema de la situación del empleo, cómo es la situación del empleo acá en Uruguay, si es buena, si es precaria mayormente, qué porcentaje del total poblacional apto para el empleo hoy realmente está empleado, cuál es la calidad de vida que genera el empleo en el país, bueno, varios temas que hacen de es la actividad que genera, obviamente, calidad de vida y riqueza para el país. Exacto. Sí, sí, en este momento, o sea, Uruguay es un país muy especial en tema de empleo, ¿verdad? O sea, es un país que ha tenido luces y sombras en lo que es la trayectoria del empleo, los indicadores de empleo. Ahora, si miramos, para aportar un poco alguna estadística, ¿verdad? Ahora, el Banco Central de Uruguay, a través del indicador mensual de actividad económica, publicó que en abril, o sea, los indicadores son amenacidos, en abril creció la actividad económica 3,2%. Entonces, si uno mira ese índice, dice, bueno, fantástico, estamos mejorando, ¿verdad? Estamos yendo en un buen camino. Pero, sin embargo, si eso lo pasamos al indicador de empleo, vemos que los indicadores no se han movido mucho, y al contrario, hay ciertas luces amarillas y otras rojas, en ese sentido. Por ejemplo, para que tengamos una idea, ¿no? En nuestro país tenemos una tasa de desempleo del 9%. 9% es un número que es bastante clave, porque si nosotros, si llega al 10%, se empieza a ser casi endémico, ¿no? Como que cuesta bajar ese piso. Entonces, 9%... Cuando tú, perdona que te interrumpa, Gonzalo, cuando tú decís un 9%, ¿cuánto representa en cantidad de gente? Porque eso es importante para tomar como punto de análisis, ¿no? Sí, 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 muy bien, me dije. Serían 168.700 personas actualmente. Casi son 70.000 uruguayos sin trabajo, ¿no? Con el sufrimiento que quedó eso, ¿no? Claro, lo que pasa que también es un tema que decimos, gente que está desocupada, ¿verdad? Gente que busca empleo y no lo consigue. Es bastante. Pero después tenemos la gente que está ocupada, pero se encuentra subocupada. O sea, que trabaja menos horas de la que podía trabajar. Y por lo tanto, sus ingresos es mucho menor de lo deseado, ¿verdad? Sí, yo, a ver, es mi postura personal, nadie tiene que compartirla, y mucho menos un profesional como tú, pero tengo muchas veces mis remoles, mis diferencias con los informes del Instituto de Estadística Oficial del Estado, que es el que saca estos datos, ¿no es así? Sí, exacto. Cuando habla... Yo creo que el desempleo uruguay es mucho mayor si uno toma, en realidad, lo que debería significar el empleo, como bien lo venís analizando vos, que es dar a la persona una vida digna, con un ingreso que le permita esa vida digna, ¿no? Exacto. Y hace años atrás se definió, yo que sé, que una persona que hace una changa de dos horas semanales, que se cortaba el pasto a un vecino, o sea, se lo toma como si estuviera empleado. Yo no sé si se sigue manejando ese tipo de conceptos que no tiene ningún asidero con la realidad, para definir a alguien que está empleado. Lo cual, si se sigue manejando ese concepto, Gonzalo, estamos diciendo que la situación es mucho más grave de la que realmente se está presentando oficialmente, ¿no? No sé si entendés lo que quiero decir. Claro, es verdad, se sigue manejando ese concepto, porque para el INE, las personas que estuvo ocupadas las últimas dos semanas, cuando hacen el cuestionario, ¿verdad?, en la Cuesta Nacional de Hogares, evidentemente, si uno hizo una changa, vamos a poner una persona que, no sé, pintó una casa, o cortó el pasto, ya tuvo un ingreso, o sea que estuvo ocupado. Pero claro, ¿qué tipo de ingreso? ¿Fue un ingreso en negro? ¿Fue informal? ¿No hubo aportes a la seguridad social? Pero además, tú eres psicólogo, te he entendido, ¿no? Sí, exacto. Fíjate vos, psicológicamente, emocionalmente, para un ser humano, ¿qué fortaleza le puede dar, como persona, saber que su recurso va a ser tener una changuita de dos horas de cortarle el pasto a un vecino? Ah, no, por supuesto, concuerdo contigo. Bueno, justamente, en psicología clínica, yo también ejerzo la psicología clínica, o sea, atiendo pacientes, y en psicología clínica, una de las grandes temas de, digamos, detonante de baja autoestima, detonante de intento de suicidio, muchas veces es la falta de empleo, o un empleo precario que no genera ingresos adecuados. Sí, he hablado con muchos psicólogos como tú, con muchos amigos, yo también estudié en el viejo Instituto de Psicología, y me contaban que hay padres, especialmente varones, que pasan el día entero buscando trabajo, y tienen vergüenza de volver a su casa, por reconocer que no pudo conseguir el trabajo, por lo que significa eso para sus hijos, su pareja, ¿no? Es una situación emocionalmente terrible para una persona, Gonzalo. Sí, exacto, emocionalmente terrible, aparte de afectar la vida, digamos, económica, laboral, afecta la vida afectiva también, porque pensemos que los vínculos en una familia que hay problemas de desempleo, no son los más sanos, empiezan los retronches, piensa en el autoestima de la persona, ¿no? La persona se empieza a sentir como que es un inútil, siente que no tiene un lugar en el mundo, ¿no? Como que no encaja. Entonces, todas esas cosas son realmente un deterioro de lo que, digamos, nosotros llamamos en la gestión humana el potencial de la persona, porque la persona se siente disminuida. Y obviamente, imagínense un sujeto que está en esa condición, en un, digamos, en una situación de desempleo crónico, ¿no? Que hace un año, dos años no trabaja, va a una entrevista laboral y va destruido. Entonces, evidentemente también le va a salir mal la entrevista. O sea, que es todo un círculo vicioso y pernicioso que hace que el sujeto realmente no esté en mejores condiciones y lamentablemente no se puede insertar rápidamente al mercado de trabajo. Y por lo general, además, va a esas entrevistas laborales, como bien decís vos, totalmente entregado y aceptando cualquier propuesta que le hagan, que por lo general, económicamente son mínimas, ¿no? También, exacto. Sí, y aparte, además, recordemos hoy que en muchas entrevistas se aplican lo que se llaman los psicotécnicos, o sea, pruebas psicológicas, se aplican test psicológico y a un sujeto que está en esa condición le va a dar disminuido en pila de índices que no ayuda realmente a que sea el empleable, ¿no? Porque cuando hablamos de empleo y desempleo, tenemos que hablar de lo que es la empleabilidad, que es la capacidad de una persona justamente de ser empleable, de ser útil, digamos, y apto para trabajar. Tú que sos nada más y nada menos que un jerarca de una universidad top del Uruguay como la UDE, me imagino que leerás los datos del fracaso estudiantil, especialmente en el plano público, de prácticamente un 50%, lo cual ya hace que la mitad de los jóvenes integren el famoso ni ni, ¿no? Exacto. Ni estudian ni trabajan. En ese contexto, las perspectivas de futuro, ustedes que forman gurises, que sí, obviamente van a tener un buen nivel de empleo en el futuro por el nivel de formación que tienen con ustedes y por lo que significa tener en el currículo que fue formado en la UDE, pero la inmensa mayoría de los gurises que obviamente no tienen ese acceso, ¿cuál es el futuro del empleo en nuestro país? ¿Es preocupante, es con luces rojas o vos crees que es modificable esto y se puede esperar para el futuro? Porque además, uno sabe que eso tiene otras consecuencias, ¿no es así? Como el tema de la criminalidad, como el apego a la droga. Vos hablaste de la depresión, el suicidio, de la cual el Uruguay lamentablemente tiene los niveles más altos del mundo, Gonzalo. Sí, sí, la pregunta que me acabas de hacer, Nery, es muy amplia, pero obviamente lo que pasa es que estamos viviendo una época muy especial, ¿no? Tenemos que ver que tanto para los jóvenes como para los adultos, o sea, todos estamos siendo atravesados por una situación muy especial, recordemos que el mundo ha cambiado mucho, los modelos económicos y los modelos de gestión empresarial han cambiado mucho, eso no facilita a veces la inserción laboral como era en otras épocas. Los jóvenes hay un problema de motivación, hay un problema de identidad, o sea, cuando hablo de identidad me refiero a identificarse con algo, decir yo quiero ser algo, ¿no? El tema vocacional. Estamos muy inundados también por lo que mediáticamente tiene que ver con eso, esa expresión de falsa riqueza, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en carreras como ingeniería, programación, uno piensa, bueno, hago una app y nada, un multimillonario, ¿no? Entonces todo el mundo sueña ser millonario fácil, y se ha perdido, sobre todo en los jóvenes, esa visión de, en algunos, no todos, afortunadamente. El esfuerzo. El esfuerzo, el tesón, la perseverancia, el saber que el éxito es un proceso largo, no es una cuestión de hoy hago la app y mañana la publico y consigo cinco inversores, me compro la empresa, la vendo y no es así, digo, eso está en algunos mercados muy específicos, entonces, digo, la gente sueña, el problema es que los sueños no está mal soñar, pero hay que llevarlos a la práctica, hay que ejecutar acciones para alcanzar justamente esos sueños. Entonces ahí viene el trabajo duro todos los días, el sacrificio, ¿no? Entonces, la persona que estudia, y acá hay que destacar eso, el que estudia, se da cuenta en su cabeza, ¿no? Que empieza a aprender conocimiento y deja todo un proceso. Y esos conocimientos hay que aplicarnos en la práctica para ser un buen profesional. En cambio, el que no estudia va quedando rezagado. Porque si uno habla, por ejemplo, ve el tema de ingresos, ¿no? En el tema de ingresos, la gente que gana más dinero es la gente que está más formada, generalmente. Entonces, hay que tener un buen nivel de estudio, pero eso implica un esfuerzo, un pienso y una acción. Y eso a veces le cuesta, sobre todo a las nuevas generaciones que están acostumbradas a lo que nosotros llamamos la gratificación instantánea, ¿no? Ese deseo de donismo, que la vida es solamente placer y el mínimo sacrificio. Entonces, cuando eso empieza a pasar, bueno, claro, si yo voy a la velar, por ejemplo, ¿no? La Universidad de la República, y hay una masividad tremenda, y tengo que conseguir un lugar, que en las universidades privadas no pasa eso, ¿verdad? No hay masividad. Entonces, o sea, tengo que pilar por el lugar primero, levantarme más temprano, después un docente que tengo que ver si está motivado para enseñarme. Entonces, el estudiante, claro, con todo eso, no, 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 y si este no me ratifica, me voy acá. Vos tiraste, Gonzalo, una palabra que para mí es uno, hace un tiempo atrás que escribí un artículo sobre los mitos. Creo que el mayor mito hoy por hoy que existe, especialmente en el mundo todo, pero tiene mucho que ver con el tema del empleo, es el mito del éxito justamente, ¿no? Sí. De que todo el mundo busca el éxito, que lo podemos definir de varias maneras, pero no hay lugar para el éxito para todos, ¿no es así? Y las vías más fáciles, el otro día hablaba con un amigo y me decía, hoy por hoy, Nery, lo que más los jóvenes buscan en este país es o ser narcotraficante, o ser jugador de fútbol, o ser político, porque la manera más rápida es ser plata, ¿no? Y me hizo reflexionar, qué verdad es que me estaba diciendo ese amigo, ¿no? Pero se vincula con esto de la búsqueda del éxito con el mínimo esfuerzo posible y de la manera más rápida, ¿no? Exacto. Exacto. Pero ese es un tipo de éxito, Nery, que es un éxito, digamos, entre comillas, superlativo, porque la persona no se da cuenta, por ejemplo, para mí, éxito, para mí exitoso es la persona que se trata todos los días de la mañana, va a trabajar, consigue el sustento de su familia, paga su cuenta y vive a su nivel, pero tranquilo, sin deudas, ¿no? Con una salud financiera, educándole a sus hijos, se va a dar una buena relación con su pareja, o sea, y me parece que el éxito pasa por ahí. No esos éxitos exorbitados de tener, está la revista Forbes, ¿no? 90 mil millones de dólares, que es lo que la gente a veces es idolatra, y no se da cuenta que atrás de eso hay todo un esfuerzo y una esclavitud, porque hay que decir la verdad también, ¿no? Así como el trabajo puede dignificar, si nos vamos en exceso, también esclaviza. Ahora, acá la pregunta que te hago, y motivado por varios mensajes de la audiencia, como este de Eduardo Pereira, que dice, Nery, con la industria de los juicios laborales ridículos que existe en nuestro país y el peso del Estado sobre las empresas privadas, especialmente las pymes, las empresas chicas, que creo que tienen que ver con más del 90% del funcionamiento empresarial del país, cada vez toman menos empleados, ¿no? Esto es un dato de la realidad, que impacta directamente en el empleo, pero te voy a contar, y nos quedan dos o tres minutos, pero me gustaría el miércoles que viene, si la UDA así lo define, volver a contar contigo para seguir explayándonos sobre este tema que para mí es fundamental. Hace unos años atrás, haciendo yo una gira en una ciudad del interior, no voy a decir el nombre, pero unos periodistas que me habían llevado ahí para dar una conferencia, me llevan a visitar diferentes familias que me querían conocer, y voy, bueno, con esos periodistas a visitar una familia, viste, una ciudad chica que tienen bastante terreno y todo eso, y son casas, no son edificios, y no estaban los padres, estaba la abuela con los nietos, y al lado sí estaban los padres con sus hijos, recuerdo que estaban comiendo unos bizcochos, tomando mate, era como 4 o 5 de la tarde, y le pregunto a la abuela, digo, ¿por qué acá al lado están los padres y en su caso su hijo y su nuera no está? Dice, bueno, porque ellos son de plan Mides y reciben recursos y no tienen que ir a trabajar. Entonces la reflexión que me hice, que yo sé que esto es muy común, ¿qué pensarán los hijos de los padres que sí tienen que ir a trabajar para ganarse el pan, que viven al lado de familias que reciben esas dádivas del Estado, o sea, de nosotros los que pagamos los impuestos sin tener que trabajar, ¿no? ¿Qué pensarán esos hijos? ¿Que sus padres son bobos, son idiotas, que nosotros son los padres vivos? No sé si entendés la reflexión y que conlleva una pregunta que hace también a la psicología laboral que se está conformando hoy en Uruguay, Gonzalo. Te entiendo, te entiendo. Lo que pasa es que el tema es que los famosos planes de emergencia o subsidios, digamos, tienen su razón de ser cuando hay una crisis aguda a nivel laboral y a nivel económico, ¿no? El tema es cuando eso se hace permanente y cuando el sujeto incorpora en su diario de vivir, que es como que va a tener una renta básica todos los meses y no hace de trabajar, porque es más beneficioso quedarse en la casa y disfrutar y vivir del Estado, obviamente, que ir a trabajar con todo el esfuerzo que eso conlleva, ¿no? Entonces, eso pasa, estoy de acuerdo contigo. No es lo bueno, porque esas generaciones ¿en qué se crían? Se crían en un ámbito donde me van a dar y no en la conducta proactiva de tengo que salir yo a procurar las cosas. Yo tengo que ser a que me den, ¿no? La vida laboral es un intercambio, ¿no? El trabajador intercambia su fuerza de trabajo a cambio de un salario y eso le permite al trabajador satisfacer sus necesidades y a la empresa satisfacer sus necesidades justamente de tener trabajadores para poder elevar su productividad. Una pregunta final, Gonzalo. El peso enorme del Estado, que es más o menos un 50% sobre el empresario privado, es una especie de socio improductivo, zángano, ¿no? Que no es que te motiva a generar más recursos y más empleo. ¿Facilita las cosas para la generación de empleo o, por el contrario, la perjudica bastante? Sí, yo diría que perjudica bastante. Yo, en mi opinión personal, diría que perjudica bastante porque, salvo que seas una gran empresa que venga de afuera, multinacional, y vas a instalarte y te van a dar beneficios específicos, a los trabajadores uruguayos, a los empresas uruguayas no le dan muchos beneficios y, al contrario, es muy caro. El peso del Estado es muy caro. Con un IVA de 22%, ya de por sí, los precios que trasladamos al consumidor son enormes. Tengo acá esos datos. El peso del Estado sobre el uruguayo común es de unos 40.000 pesos por segundo. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Digo... Extrañaste y el Estado gastó 40.000 pesos. Impresionante, ¿no? No, no, es mucho, es mucho. Y aparte de manos, no genera desarrollo, no genera estímulos. El IRPF también, pensemos, ¿no? En un trabajador se esfuerza, consigue dos empleos, con eso va a mejorar. Pero se le va el IRPF con las franjas. Entonces, este... Hay que subir, hay que querer más aliviado. Y pueda gastar. Porque además también, pensemos eso, un trabajador que tiene más salario, lo puede gastar. Y eso estimula la economía y genera más empleo también. Hay que pensar el efecto multiplicador de eso. Licenciado Gonzalo Díaz, director de la Licenciatura de Recursos Humanos de la Facultad de Ciencias y Empresariales de la UDE. Muchísimas gracias por estar hoy en esta dos situaciones. Bueno, encantado. Un saludo tuyo y a toda la audiencia. Así pasó. La columna vertebral de la UDE. El espacio de la Universidad de la Empresa. Todos los miércoles, en estado de situación, de Radio Oriental, 770 AM. Con la conducción de Nery Pinato. La columna vertebral de la UDE. Entrevistas y noticias. La actualidad de nuestra universidad. Universidad de la Empresa. Tu carrera. Tu futuro.